A los jóvenes, que he hecho todo lo que digo, son niños que se tienden hasta el sur, que nos ponen bien cantocha de coquina y que nos piden a la bruja, cargan en sus hombros de encender este perretero. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos niños y jóvenes, nuestra razón de ser en los docentes, nuestra materia de trabajo. Por ello, nos juntamos en esta ceremonia de la deuda. ¡Gracias! 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 No, ya ha sido, ya ha aprendido. Gracias. Gracias.